Comunicación y para algunos opositores es delito, pecado, yo creo de manera muy sincera, humilde, que den disculpas al pueblo borriano de las coplas o de las bromas. Disculpas al pueblo borriano, a nuestras compañeras petroleras, petroleros, a los compañeros copleros y copleras, que es parte de eso. Así lo vivimos, ¿verdad? Las familias. Claro, antes el presidente o los ministros eran intocables, ¿qué vas a bromear? ¿qué vas a cantar? Imposible. Habrá cambiado esa situación y van a seguir cambiando, aunque sigan protestando no interesa. El compañero Cancillo habla de una papaliza, todo un lío hacen los opositores. Nuestro hermano Aymara que está en el órgano judicial habla de la coca, todo otro lío. Yo digo, la oposición no tiene ninguna propuesta, solo se ocupa de la coca, de papaliza, de las bromas, o finalmente se ocupa de las coplas que cantamos en nuestros carnavales. Cada día algunos grupos o algún medio de comunicación de todo nos molesta. Cantamos igual que el pueblo, las coplas, somos responsables, como a un tambor, como a un bombo me golpean a mí. Cuando bromeamos con el pueblo, otra vez, yo no entiendo, compañeras y compañeros, en los carnavales cantamos algunas coplas, eso yo no me he inventado, he aprendido del pueblo. Y como somos parte del pueblo, quiero cantar igual que el pueblo, y la prensa o algunos nuestros opositores se molestan. Gracias. Gracias. Gracias.